Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarlos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Mi forma de amar, siempre a medias Siempre loca, siempre a desviento Tenía que acabar con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar Y afirle una noche es que pase contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Y afirle una noche es que pase contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar Y afirle una noche es que pase contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Y afirle una noche es que pase contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!